Hola, mis queridos niños y niñas de Honduras, les saluda su amigo de siempre, Tomás Antonio Monge, profesor del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente, ubicado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, y estaré con ustedes para desarrollar un contenido muy importante del segundo grado de Educación Básica, área de Matemáticas, que corresponde a la unidad 11, Monedas. Lección 1. Conozcamos nuestra moneda. El contenido a desarrollar es, recordemos, sobre la moneda nacional, y el objetivo, conocer e identificar los billetes de 100 y de 500, que se encuentra en la página número 109 del Cuaderno de Trabajo del Estudiante y en la página número 143 de la Guía del Maestro. Vamos a comenzar con la actividad, recordemos, 1 con la línea, el billete que uso para comprar. En este sentido, vamos a recordar, en este sentido, vamos a recordar lo que estudiaron el año pasado. Entonces, tenemos lo siguiente. El billete, se va a unir, con la línea, el billete que uso para comprar. Iniciamos, con la muñeca, que tiene un valor de, muy bien, 50 lempiras. Iniciamos, con un reloj despertador, que tiene un valor de, 20 lempiras. Continuamos, con una naranja, que tiene un valor de, 1 lempira, muy bien. Con una taza de café, que tiene un valor de, 10 lempiras. Seguimos, con un pastel de lavar platos, que tiene un valor de, muy bien, 5 lempiras. Una bolsita de churros, que tiene un valor de, muy bien, 2 lempiras. Ahora, tenemos, el siguiente problema. Carlos compró, una bicicleta, a 600 lempiras. Y pagó, con los billetes, de 500, y 100 lempiras. Observamos, a Carlos, en la bicicleta, que compró, a 600 lempiras. Ahora, tenemos, un billete de, muy bien, 500 lempiras. Tenemos, un billete de, 100 lempiras. Muy bien. Entre ambos, billetes, se suma, la cantidad, de, excelente, 600 lempiras. Continuamos, ahora, con la siguiente, actividad. Observa, las características, de cada billete, las diferencias, entre ambos, billetes. Comenzamos, con el billete, de 500 lempiras. Observamos, que tiene, un color morado. Y, su forma, geométrica, es, rectangular. También, observamos, la fotografía, del doctor, Ramón Rosa. Quien, acompañó, en su gobierno, al doctor, Marco Aurelio Soto. Entre, 1878, y 1883. Aparece, también, la fotografía, de la iglesia, la Merced, de Tegucigalpa. También, tiene escrita, la leyenda, República de Honduras, Banco Central de Honduras. Y, en las esquinas, tiene escrito, el valor, de 500. En la parte, de abajo, escrita la leyenda, 500 lempiras, o, su valor, en letras. Al otro lado, del billete, observamos, de igual manera, el valor, en números, en tres veces. Y, el valor, en letras, en dos veces. Y, el paisaje, de la comunidad de San Juancito, en el departamento, de Francisco Morazán. Tenemos, el billete, de 100 lempiras. Igualmente, observamos, que su color, es, amarillo. Y, su forma, geométrica, es, rectangular. Igual, en él, aparece, la fotografía, de don José Cecilio del Valle, prócer, de la independencia de Centroamérica. También, aparece, la fotografía, del puente, sobre el río Choluteca, en Choluteca. Observamos, que tiene escrita, la leyenda, República de Honduras, Banco Central de Honduras. Y, en las esquinas, el valor, de 100. En la parte, de abajo, la leyenda, 100 lempiras, que es, su valor, en letras. Observamos, al otro lado, del billete. Observamos, igual, la fotografía, de la casa, donde nació, don José Cecilio del Valle. Conocida, actualmente, como, Casa Valle. Aparece, escrita, la cantidad, de 100, entre veces, y, 100 lempiras. En, dos veces. Luego, vamos, a identificar, también, las diferencias, únicamente, en cuanto, a su color. El valor, a las imágenes, que aparecen, impresas, en cada uno. Igual, a, el valor, que tiene cada uno, que, son diferentes. Y, algunas, semejanzas, en el caso, de su forma, que ambos es, una forma geométrica, rectangular. Igual, con, semejanzas, de forma, como, la leyenda, que aparece, escrita, de República de Honduras, y Banco Central de Honduras. Luego, otras, semejanzas, de fondo, pero, en cuanto, a que, aparece, la misma cantidad, de veces, el valor. En, un lado, igual, en el otro lado. Bueno, esto, ha sido todo, en cuanto, a, esta actividad. Muy bien, continuamos, con la siguiente actividad. Ordene, los billetes, según su valor. Comenzamos, de menor, a mayor. Y, tenemos, un lempira, dos lempiras, cinco lempiras, diez lempiras, veinte lempiras, cincuenta lempiras, cien lempiras, y quinientos lempiras. Ahora, continuamos, continuamos, ordenando los, billetes, según su valor, pero, de mayor, a menor. Y, tenemos, quinientos lempiras, cien lempiras, cincuenta lempiras, veinte lempiras, diez lempiras, cinco lempiras, dos lempiras, y, un lempiras. Tenemos, la, siguiente actividad. Y, es, una, con la, línea, la cantidad, y el billete, correspondiente. Y, comenzamos, con, veinte lempiras. Muy bien, 500 lempiras, 100 lempiras, 5 lempiras, continuamos con la actividad, una con la línea, la cantidad y el billete correspondiente, y tenemos primero 2 lempiras, 50 lempiras, 1 lempira, 10 lempiras, muy bien. Esto ha sido todo, niñas y niños, espero que lo he estudiado este día les sea de mucha utilidad, principalmente en sus actividades diarias. Ahora tenemos nuestro consejo a nombre de la Secretaría de Educación. Recuerda que debes lavarte las manos con agua y jabón frecuentemente. Usar gel de manos en caso de no tener agua y jabón disponible. Disponible, bravo, aplausos, hasta la próxima.